Y otra vez, Milani, para ti, campo debe ser Con el poder de la morenada, Milani con Terizo Amor, amor, no importa que pase Milani, siempre te amaré Este corazón solo palpita amor por ti A tu lado vivo y soy feliz Este corazón solo palpita amor por ti A tu lado vivo y soy feliz Juntos tú y yo, en las buenas y en las malas Amorcito, nunca me dejes solo Cumpliremos hoy nuestro sueño de casarnos Uniremos nuestras vidas ante Dios Amor, amor, lo nuestro es puro amor No importa si pase Milani, siempre te amaré Amor, amor, lo nuestro es puro amor No importa si pase Milani, siempre te amaré Y este es el cariño inmenso Que quiere Milani, para los novios Amor, amor, lo nuestro es puro amor Amor, amor, lo nuestro es puro amor Amor, amor, lo nuestro es puro amor por ti Amor, amor, lo nuestro es puro amor Amor, amor, no importa si pase Milani, siempre te amaré Amor, amor, lo nuestro es puro amor Amor, 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 lo nuestro es puro amor Amor, amor, no importa si pase Milani, siempre te amaré Amor, amor, lo nuestro es puro amor Amor, amor, lo nuestro es puro amor No importa si pase Milani, siempre te amaré Ay, 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 ay Para la familia, Ayavir y Bernardo ¡Signo adelante! ¡Granis, chutero de bolas!